Música La que tal espectador o espectadora si ya se que no esperabas que usara el loquendo en un video como este Pero lamentablemente no puedo hablar con mi voz normal debido al ruido por donde vivo Pero vayamos al grano en esta ocasión te diré un breve resumen de la película de Batman contra Superman Y antes de criticar primero del video sin más demoras comencemos La trama se centra en la lucha de dos superhéroes, no por el bien y el mal Sino simplemente cada uno defendiendo su perspectiva, sus ideales y creencias Los dos creen estar en lo correcto, y de algún modo lo están Si, bastante similar a lo que sucede en Capitán América Civil War La película también sirve de base a lo que será el futuro de DC Comics en el cine Y como se establecerá la famosa Liga de la Justicia Mostrándonos a algunos de los miembros y enfrentándolos a todos contra un ser tan poderoso y despreciable como Don't Die Mientras que el exluctor también llega al universo de DC y a la vez nos cuentan de nuevo el origen de Batman Mientras que muestran que tiene un pasado muy oscuro y pareciera que Robin ha sido asesinado por el Joker La película, en general, tiene demasiado para contar en muy poco tiempo Por lo que en vez de aclarar y concentrarse en el tema principal que es un enfrentamiento épico Entre el Caballero de la Noche y el Hombre de Acero nos da como resultado a la Mujer Maravilla Lex Luthor y el renacimiento del general Zodes O si nos percatamos de que en ese momento renace como Don't Die Sin contar los integrantes de la Liga de la Justicia Si eres fanático de los cómics y las películas Entenderás más o menos esta película que en mi opinión debería de ser llamada El origen de la desesperación y no Batman vs Superman La pesadilla de Batman en este sueño, que podría ser una premonición Batman nos muestra como sus temores acerca de que Superman podría aprovechar sus poderes Para convertirse en un tirano se hacen realidad Además, hay un guiño muy interesante a Darkseid y a la historia de Injusticia En la que Superman pierde la cordura al morir Luis Alain Si esto es el futuro de la Liga de la Justicia, luce bastante bien Aunque muchos critican la decisión de los guionistas de finalizar la batalla entre estos épicos héroes Si ves más de una vez la película notarás que tiene sentido Primero que nada porque la madre de Bruce se llamaba Marta Segundo debido a las visiones y promociones sin contar con las palabras de Flash Esta película tiene claramente una parte que es la batalla de Batman y Superman Como en los cómics lo más terrible e insultante de la película fue la batalla contra Don Day Porque fue una pelea vacía y sin sentido Es un villano muy importante en el universo de DC Como para desperdiciarlo así, sobre todo si tomamos en cuenta ese falso final Falso porque todo el que sea fan o incluso haya visto mínimo la muerte de Superman Nos da prácticamente un adelanto porque todo el mundo sabe que Superman revive Porque las leyes de la muerte no aplica en el prácticamente como los humanos Además el Lex Luthor de esta película no se compara al de Smallville Porque se nos muestra un Lex Luthor sobreactuado y muy infantil en un término muy obvio Los cameos y sueños de más Mucha gente no entendió nada a esas partes incluyéndome Aunque después de verla por segunda vez tuvo un poco de sentido Pero sinceramente, la parte que más adore de esta película a la que ame Es la paliza que Batman le da a Superman Aclararé que no tengo nada en contra de este superhéroe Pero hay que admitir que ya sea en caricaturas como Liga de la J Justicia o Batman vs Superman en animación Siempre contará más la experiencia en peleas Inteligencia, mente fuerte pero sobre todo valor La falta de peso psicológico en los personajes del filme Intenta ser compensada con un discurso de corte político En torno a la globalización, al extremismo A la presión de los medios de comunicación Y las redes sociales que crean y destruyen héroes Y a lo relativa que resulta en nuestros tiempos La lucha entre el bien y el mal También el filme tiene a su favor un despliegue tecnológico ambicioso Pero con batallas estridentes Sobreactuadas e improbables Pues un mortal como Batman jamás resistiría ni la décima parte de los golpes Que le propina el alienígena Superman Y este, a su vez, no tendría por qué mostrarse frágil ante Batman Cuando en cambio logra contener el estallido de una bomba atómica Aunque hay que recordar que antes del enfrentamiento Superman le pide ayuda a Bruce Tal vez se podría interpretarlo como que en ese momento Él no usaba ni la décima parte de su fuerza También hubo gente que no le gustó para nada La paliza que Batman le dio a Superman Y también de la idea de Bruce de quitarle la vida a Superman Cuando su código moral dice que no hay que matar a nadie Pero claramente si ves la película Bruce le dice a Alfred que los criminales son como la hierba cortas Una y otra crece donde estaba Y que lo que hará es para el futuro del mundo Y que es su legado Aunque ahora aclararé o más bien daré mi punto de vista Es que aunque es cierto que Batman No soportaría ni la décima parte de los golpes Que le da a Superman Y este se muestra frágil ante Batman Es debido a que en primera Superman obtiene sus poderes Debido al sol más en cambio Combatió de noche Esto quiere decir que aunque no esté el sol Debido a la energía que recibe día a día Le queda más que suficiente para vivir como todo ser humano Y antes de decirme que no La película nos muestra a un Superman Lo suficientemente herido como para quedarse así Pero debido a la energía del sol Cuando vemos que va apareciendo Se nos muestra de repente a un Superman Recuperado y listo para unirse en la batalla Contra Don't Die Y es evidencia más que suficiente El ver la película Ver el momento en el que Superman se recupera También hay que tomar muy en cuenta Que la kriptonita Que destruya células kriptonianas En resumen lo deja lo suficientemente débil Por unos momentos Y es así como Batman logra darle a Superman La paliza de su vida Hasta aquí todavía no termina este vídeo Todavía tengo más que contar Y cabe recatar que si te vas a Youtube La mayoría de las personas Al menos en mi opinión Dicen que esta pelea que ven en este mismo momento Solo que en animación Y ya nuestros superhéroes de la infancia Se enfrentan cara a cara Y aunque muy viejos eso no le quita la emoción El drama el plan de Batman De demostrarle, manifestar, declarar, probar, enseñar o exponer Que se necesita de fuerza, valor, huevasos Pero sobre todo mucha inteligencia Y también hay que contar que recibió de mucha ayuda Eso demuestra que el humano es capaz de poder hacer lo que quiera siempre y cuando sea para bien Pero también como mencione que hubo mucha falta en el drama psicológico Al menos en el caso de Batman es más que obvio Ya que al inicio de la película se nos muestra frustrado Con el pensamiento de lo incompetente que fue Cuando los millones de personas que murieron a causa de la batalla Entre Superman y el general Zodes Hoy más razón suficiente para que decida eliminar a Superman Pero convencido de que será para el futuro de la humanidad Por otra parte la que más destaco Y eso que su participación fue poco tiempo en mi opinión Aunque convencible de su fuerza, coraje y valor Sin duda esta tres palabras describe perfectamente a la mujer maravilla Y no hay que olvidar que su belleza impactó también mucho Además Superman como siempre puede tener toda la fuerza física Y mucho más que un mortal Eso sí que lo único en que no es fuerte Y posiblemente jamás o quien sabe será en lo psicológico Es muy manipulable y tanto como su corazón como su mente Son muy vulnerables tanto así que si llegan a matar a alguien que ama Se volvería loco psicopata Y el único capaz de detenerlo sería Batman Por lo astuto si no me creen Busquen Batman contra Superman en Youtube Y verán como la mayoría cree lo mismo en varias series o película Por último no me convenció nada El actor que interpretó a Superman como Clark Kent Lo hace en mi opinión muy bien Pero al momento de usar el traje no convence Si ya viste la película habrás visto la parte donde Superman está con su madre Pero el actor al momento de poner atención está como en las nubes Lex Luthor sin comentarios En fin eso es todo por ahora y por el momento Ojalá ya haya pudido ayudarte a aclarar una que otra cosa Y si te preguntas de que arrestaron a Lex Luthor Por si no lo entendiste de todo Fue arrestado por el atentado en el congreso donde ocurrió la explosión Mando saludos a mis amigos Por si quieres que te mande saludos Coméntalo en mi Twitter Ten un muy buen día tarde o noche A cualquier momento donde hay hora que veas este video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!